En serio, una cosa, es increíble el hecho de ser la Argentina, a mí me ha pasado también a veces en Estados Unidos o cosas así, y estar entrenando con alguien que sigue eso que hace mucho tiempo, es increíble, también como el hecho de decir, parece la gente de lejos que sea inaccesible, realmente simulante de distancia, sabes, que cuando estás aquí, estás aquí. Es que yo cuando arranqué en 2019, yo sabía que iba a llegar a esto, sabía que en un momento iba a estar acá en España, porque si vos no tenés esa visión, no vas a lograr nada, yo de momento en lo que arranqué, empecé a hacer el video porque me gustaba, porque quería, era lo que quería, y era esto o nada. Y el otro día, subiste una toma, una toma hablando por la calle, todo jovencito. Sí, 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 era esto o nada, yo quería esto o nada, realmente me costó un montón porque yo le meto 2.19, pero la paciencia y la disciplina premia, el tiempo tarde o temprano pone a cada quien en su lugar, al payaso en su circo y al rey en su trono. ¡Anuel! Él le ha dado una buena porque lo está rompiendo. Gracias, a vos también. En serio.